¡Muy buenas a todos gente! ¡Makiñet! Bienvenidos un viernes más a Estrategia Pokémon, donde hoy vamos a ver una estrategia para Feraligator. Feraligator que me lo pediste y la semana pasada, mediante la encuesta que dejé en la descripción del vídeo, salió Feraligator, fue el más votado gente, así que hoy os lo traigo. Feraligator es un Pokémon de tipo agua, cuya habilidad es la que tienen todos los iniciales, que es Torrente. Torrente lo que hace es potenciarnos los movimientos de tipo agua en un 30%, cuando nuestra vida baja por debajo del 33%, así que no es una mala habilidad para este Feraligator, pero la habilidad oculta que tiene Feraligator es muchísimo mejor, ya que es potencia bruta. Potencia bruta lo que hace es aumentarnos en un 30% la potencia de los ataques que pueden desencadenar un efecto secundario. Así que es una muy buena habilidad para este Feraligator y vamos a hacer una estrategia en torno a esta habilidad. Luego tenemos los stats de Feraligator, que la verdad es que son un poquito mediocres, por así decirlo. Tiene una buena salud de 85 puntos, que no está mal del todo. Un ataque físico de 105, que está muy, pero que muy bien. Una defensa de 100, así que va a aguantar bastante bien este Pokémon. El ataque especial es 79, es bajo, pero no lo queremos para nada. 83 en defensa especial, que no está mal, le faltaría un poquito, creo que le sobra en defensa. Y 78 en velocidad, se queda muy cojo de velocidad este Pokémon. Yo creo que le deberían de haber dado más velocidad y menos defensa, pero esto es a gusto mío. Aún así, a pesar de que tenga poquita velocidad, este Pokémon se puede boostear tranquilamente. Así que vamos a hacer una estrategia para eso. Para que Feraligator pegue muy rápido y muy veloz. Para eso, gente, le vamos a dar 252 EPS en ataque físico, 252 en velocidad y 4 en salud. La naturaleza vamos a elegir la alegre, que nos sube la velocidad y nos baja el ataque especial. Y de objeto, gente, vamos a darle la vida esfera. ¿Por qué la vida esfera? Porque Feraligator se potencia mucho gracias a este objeto. Este objeto lo que hace es potenciarnos los movimientos, así que lo vamos a tener muy potenciado, porque también tenemos la habilidad potencia bruta. Potencia bruta lo que hace... Bueno, ya he explicado lo que hace, ¿vale? Nos potencia los movimientos que pueden desencadenar un efecto secundario, pero anula el efecto secundario. Y también, ojito, gente, con estos movimientos se anula el efecto secundario de la vida esfera, que es quitarnos a nosotros un poco de vida. Es decir, Feraligator con potencia bruta y vida esfera va a tener su movimiento potenciado por la potencia bruta y por la vida esfera sin comerse ningún tipo de daño. Así que los movimientos que nos ponen Feraligator van a ser Danza Dragón para subirnos el ataque físico y la velocidad, Triturar, ¿vale? Que, como puede hacer proceder al rival, gracias a potencia bruta no va a hacer proceder al rival, pero va a tener muchísima más potencia. Así que solo vamos a poner Puño Hielo, que puede congelar al rival, pero con potencia bruta no va a congelar al rival, pero sin embargo se va a potenciar por la habilidad y por la vida esfera. Lo mismo pasa con Cascada, que tiene stab, tiene potencia bruta, tiene vida esfera, no va a hacer proceder al rival, pero mira todo lo que le potencia. Así que Danza Dragón, Triturar, Puño Hielo y Cascada son los mejores movimientos que puede tener Feraligator. Un Cascada de Feraligator da muchísimo miedo, gente. No me gusta nada un Feraligator busteado. Este es el mejor Feraligator que podéis hacer. Es muy difícil hacer otro Feraligator, ya que tampoco es que tenga un gran Mood Pool increíble, ¿vale? Cogea un poquito en cuanto a movimientos decentes que puede aprender este Pokémon. Así que es la única forma realmente viable de utilizar a Feraligator. Hay quien le cambia Triturar por Terremoto, ¿no? Que le puede venir bien, pero no se ve potenciado por potencia bruta. Sí por la vida fera, pero perdemos ese poquito de vida que nos quita la vida fera. Aún así, claro que es viable para Pokémon de tipo eléctrico, pues es viable y lo podéis poner si queréis en puestos de Triturar. Pero yo os recomiendo Triturar. También hay quien no utiliza Danza Dragón, sino que utiliza Danza Espada. También se puede hacer, pero a mí me gusta subirme la velocidad. Así que gente, el que yo más os recomiendo es este, Danza Dragón, Triturar, Puñolero y Cascada. ¿Queríais a Feraligator? Votad, estáis por Feraligator, gente, y os lo he traído. Este es Feraligator, probadlo si no lo habéis hecho. Si lo probáis y os gusta, pues me lo decís. Y si lo habéis probado, pues me decís qué os parece. Así que gente, poquito más. Si os ha gustado este vídeo, le podéis dar a like, dejadme un buen comentario, votad abajo en la descripción a qué Pokémon queréis. Para la semana que viene, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. ¡Suscríbete!